Hola que tal, mi nombre es Juan Velázquez, yo hago un baile de performance, se llama Azteca Plateado Gracias por invitarme a este show, a este evento que está muy bonito la verdad Pues alguna vez, alguna vez quieren contratarme para un show o algo Hago para 15 años, para sonidos, para entradas de sonidos Mi número es 484-477-6367 Mi nombre es su servidor, Azteca Plateado Fue un placer participar acá y gracias a Publicidades Varga por esta entrevista Un saludo y enhorabuena, gracias